Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a CaixaForum, a esta segunda sesión, aunque la primera no se celebró aquí, a esta segunda sesión sobre el ciclo, el transhumanismo que organiza el capítulo español del Club de Roma. Y ahora pasaré la palabra a José Manuel Morán, vicepresidente del capítulo. Como siempre, para nosotros, y lo verbalizo porque es así, es un placer acoger y colaborar con las actividades del Club de Roma. Es un placer especial, además, tener como ponente al profesor Emilio Muñoz. Tú eres demasiado amiga mía porque no tiene forma. Es verdad, es verdad, porque además somos muchos los que, aunque haya sido de manera breve, hemos aprendido muchas cosas con él ya en un pasado no tan lejano, semilejano, en mi caso. Y para mí es un honor que estés aquí, Emilio. Y también es un placer acoger al doctor Francisco Ralva, Universidad Ramón Llull y director de este ciclo. Felicidades por esta iniciativa a todos. Y sin más, sin consumir más tiempo, que somos ahora mismo muchos para introducirlo. José Manuel, gracias, como siempre, y tienes la palabra. Muchas gracias, Isabel. Bueno, y primero, feliz año a todos ustedes. Es verdad. Estamos tremendamente contentos de que este ciclo acabe en CaixaForum porque corríamos el riesgo de haberlo seguido haciendo en Abertis. Pero pensamos que el sitio de CaixaForum daba continuidad al ciclo que sobre este mismo tema se hizo en Barcelona, en Palau Macalla. Para nosotros este ciclo supone una cierta ruptura con algunos de los temas que habíamos tratado últimamente. Y es más, a la vista del mismo, el propio presidente sugirió que nos abramos a otra serie de temas que les vamos a ir presentando a lo largo de este año y que la única dificultad que vamos a tener no es en encontrar a personas tan competentes y tan maravillosas como nuestro ponente y el nuestro director del ciclo, sino que va a ser muy difícil encontrar sitios en CaixaForum porque esto es una de las cosas que nosotros agradecemos más, ya que a veces cuando llamamos pidiendo una sala reconocemos el trato de favor que nos da Isabel y todos sus colaboradores para encontrarnos y encajar esas salas. Vamos a abrir un programa que se lo iremos dando a conocer. Yo simplemente decirles que para nosotros este ciclo está empezando a tener una singularidad muy especial y muy especial en Madrid, que hasta ahora no habíamos hablado mucho de estos temas. Empiezan a aparecer ya muchos artículos, vean simplemente el país del domingo, que ya vuelve sobre eso, con lo cual nos encontraremos que estas cosas que inició el profesor Torralba hace dos años en Barcelona y que fueron gozadas en algún comentario de la prensa de Barcelona, pues se va a convertir en una realidad y yo creo que nos va a plantear a todos ante dilemas que fueron los que él planteó en la introducción del ciclo a primeros de octubre. Muchas gracias a nuestro ponente y a francés y muchas gracias Isabel y no les consumimos más tiempo porque nosotros ni Isabel ni yo teníamos previsto subirnos aquí, pero ya es la mala costumbre de que cada vez que venimos a un acto de estos nos subimos los dos y nos decimos estas cosas que nos llevamos muy bien, pero ustedes se darán cuenta que nos llevamos muy bien porque tenemos el mismo presidente y las agendas del presidente son tremendamente exigentes, mucho más con Isabel que conmigo, que me considera ya una persona mayor y por lo tanto me cuida y no intenta importunarme, pero claro, tenemos que llevarnos bien a la fuerza o de lo contrario, don Isidro se portaría peor con nosotros y no tenemos ningún interés en que se porte mal con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia. Pues muy buenas tardes y feliz año también a todo el mundo. Gracias en primer lugar por acudir y también por la participación activa en este ciclo y en esta sesión de hoy. Hemos pensado este ciclo de una doble manera, expositiva por parte de un profesional competente que nos proyecte luz en alguno de los debates alrededor del transhumanismo pero también que tenga una dimensión interdisciplinar y sobre todo dialógica. Por eso dejamos un espacio en torno a media hora después de la presentación del profesor doctor Emilio Muñoz para que pueda haber esta interacción, incluso de réplica, de disenso, de cuestionamiento de todo cuando se exponga aquí. Antes de presentar brevemente, porque no puede ser de otro modo teniendo en cuenta la enorme cantidad de trabajos y de trayectoria científica del doctor Emilio Muñoz si me gustaría vincular lo que hoy va a ser tratado con lo que tratamos al principio de este ciclo algunos de ustedes estaban, quizá algunas personas no, pero para situar el foco de la cuestión. En aquella ocasión, la Gomemoria se trató de definir y caracterizar qué es eso que se ha denominado transhumanismo. Lo caracterizamos como una ideología, como una filosofía emergente, como un movimiento, incluso, que tiene múltiples expresiones, pero cuyo principal objetivo es la mejora de la condición humana a través de las biotecnologías. Eso que los anglosajones llaman de human enhancement, la mejora de las condiciones humanas a través de la incorporación en su propia estructura anatómica y fisiológica de elementos biotecnológicos, aparatos, dispositivos, chips, que mejoran significativamente nuestras cualidades, habilidades y capacidades. Esto genera un debate enorme en múltiples campos y tiene consecuencias extraordinarias en el ámbito social, económico, político, por supuesto también cultural, espiritual y religioso. Entonces, el foco de hoy, y tuvimos ya la suerte de escuchar al doctor Emilio Muñoz en Barcelona, en el mes de octubre, precisamente el día 26 me decía, le invitamos a que nos ayudara a pensar este debate, esta contraposición, que se produce entre dos tipos de abordajes de la cuestión, los que se denominan los transhumanistas, a veces también se les denomina tecnoprogresistas, muy partidarios de esta innovación biotecnológica, de esta alteración de la condición humana a través de las biotecnologías. Y por otro lado, dialécticamente, todo un conjunto de pensadores, científicos también, humanistas, teólogos, que podríamos calificar de bioconservadores. Lo que hay que hacer es conservar la vida, naturalmente curarla cuando hay déficits o carencias, pero bioconservación, conservar la vida tal y como nos ha sido dada. Y aquí hay una polémica de argumentos de contraposición que el doctor Emilio Muñoz, que lo trató entonces y lo articuló por escrito, próximamente aparecerá libre de todas las sesiones que tuvieron lugar en la ciudad condal, pues nos ayudó a ver argumentos, contraargumentos, escuelas, posiciones, centros académicos. Lo presento muy brevemente, ustedes ya la conocen. El doctor Emilio Muñoz es doctor en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, amplió sus conocimientos en Lieja y también en Nueva York, en Estados Unidos, y ha desarrollado, digamos, un papel doble de gestión, dirección de política científica en nuestro país, máximo nivel, pero por otro lado también de investigación y análisis en distintos campos. Vicepresidente del CSIC, Director General de Política Científica, Director General de Investigación Científica y Técnica, Secretario General del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y Presidente del CSIC. Toda su vida académica y trayectoria profesional se ha vinculado especialmente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. miembro de distintas asociaciones y autor de infinitos artículos en revistas de especialización y de impacto. No me prolongo más, es muy largo el conjunto de méritos. Te doy la palabra, Emilio, y te agradezco tu disposición a participar una vez más. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, también feliz año. Y estoy encantado de nuevo. Lo dije ya cuando estuve en Barcelona, porque, sinceramente, el contexto de cómo se organizaba este ciclo y mi contexto personal, creo que suponían retos, y a mí los retos me atraen, me apasionan. Retos porque, se ha dicho, Madrid ha estado bastante ausente del transhumanismo. Precisamente, Francesc y yo, en nuestro encuentro primero, estuvimos hablando de cuánto, por qué, si alguien trabajaba en el Instituto de Filosofía, no trabajaba nadie sobre el transhumanismo. En España, bueno, igual lo menciono después, pero Antonio Dieguez es el que ha escrito un libro, Catedrático de Filosofía de la Ciencia, en la Universidad de Málaga, si no me equivoco, y hay poco más. Entonces, bueno, ¿por qué me encontré yo con este reto? Porque yo no he trabajado, no había trabajado sobre el transhumanismo. Fue porque amigos, de repente, estuvieron pensando, cuando a uno le propusieron que diera la conferencia inaugural, pues dijo, no, este debe ser Emilio Muñoz el que la dé. Y digo, bueno, pues vale. Entonces, yo me tuve que poner a trabajar sobre un tema que no había trabajado. Bueno, sí es verdad, sí es verdad que, y seré breve en esta presentación, porque cuando haya texto y cuando hablen, he estado haciendo Filosofía de la Biología de una forma intensa. Antonio es otro filósofo que hace Filosofía de la Biología, pero yo me he pasado unos 20 años haciendo Filosofía de la Biología con intensidad, a partir de una fórmula un poco rara, que es de la alta divulgación. La alta divulgación, como uno divulga todos los avances de una área de las ciencias, porque yo no la llamaría ciencia, que justo poco antes me había dado una conferencia en un seminario que hubo sobre tendencias, y la pregunta que me plantearon es, ¿estamos en el siglo de la Biología? Y yo dije, sí, estamos en el siglo de la Biología. Y entonces, bueno, pues eso es lo que me acreditaba para poder afrontar este reto, pero tuve que aprender e iniciarme. Y bueno, la primera cosa que tuve que hacer es preguntarme si efectivamente existía una controversia entre transhumanistas y bioconservadores o conservacionistas. Y como ahora tenemos la enorme ventaja de Google, que siempre que uno tenga cierto conocimiento, el problema de Google es cuando acude la gente que no tiene conocimientos, pero cuando acude uno a Google y tiene conocimientos, es un instrumento valioso y útil. Era fácil ver que no había mucha intensidad en esa controversia. De hecho, pues ni se encontraban muchas publicaciones sobre la ética. De hecho, Google menciona, sobre todo, curiosamente, a un autor cubano, que ya lo dije y lo mencioné, una persona que es licenciado en cibernética matemática, y este señor sí se había preocupado del transhumanismo y era además el que había afrontado pasos en esta controversia. Esto fue la primera cuestión. De hecho, él lo que había publicado en diciembre de 2014, un artículo que se titulaba Mapa biopolítico. Bueno, el término biopolítico, a personas que hayan estado en filosofía, pues saben que va muy ligado a Michel Foucault, pero este señor lo ponía a dos puntos, bioconservacionistas versus transhumanistas. O sea que, curiosamente, un autor cubano, tampoco una gran autoridad académica, es la persona que más había trabajado sobre esta cuestión. Pero la controversia no existía muchísimo en ese sentido. De hecho, haciendo esas cosas sencillas que se pueden hacer fácilmente con Google, que es contar cuánta gente ha entrado, cuánta gente ha hablado, cuánta gente da, la verdad es que, curiosamente, sí había mucho más referido a transhumanismo que no a la propia controversia. Y lo que tuve que hacer, pues, es empezar a desbrozar eso. ¿Qué me encontré? Debo decir que a mí una de las cosas que me ha apasionado en todos estos años que he estado trabajando en filosofía de la biología, en filosofía de la política científica, es el tema de la ética. Y la ética ha permeado mucho en todo lo que he estado haciendo. Con lo cual, lo curioso fue que me encontré que, esencialmente, lo que aparecía, y eso ya estaba presente en los propios trabajos que había hecho este señor autor cubano, es la ética. Y se focalizaba institucionalmente en dos centros. Un instituto, que es el que tiene la esencia misma del nacimiento del transhumanismo, que es el Instituto de Ética y Tecnologías Emergentes, sus siglas en inglés son IET, y era donde empezaba, a partir de lo que voy a llamar, si me permiten ser coloquial, filósofos guay. De hecho, los que crearon ese instituto eran James Hughes y Nick Bostrom. Nick Bostrom fueron los fundadores. Nick Bostrom fue un filósofo que con 24 años ya alcanzó famas, se hizo muy famoso, recuerdo una entrevista en El País hace dos o tres años ya, o cuatro, quizá, porque uno se pierde. En fin, filósofos que habían apostado por esta línea, pero evidentemente no formaban parte de una corriente principal de la filosofía, ni tenían nada que ver, no hay referencias a Aristóteles, no hay referencias a Kant, no hay referencias a ninguno de los filósofos estos, que normalmente a los estudiantes en España les hacen creer que la filosofía es simplemente conocer autores, y ese es un poco un problema, en vez de saber, intentar conocer qué es lo que decían los autores. Pero esos han sido unos defectos de la enseñanza de la filosofía en España. Entonces, no hay eso, y la ética, pues lo que empecé a encontrar es que el señor Hughes, al que no conozco personalmente ni lo he visto nunca, era un señor que tenía el valor de hacer una taxonomía justo en relación con este tema. Y ahí ya se estaba refiriendo antes Francesc cuando hablaba de los más cercanos a lo que llaman tecnoprogresismo, porque ellos, estos fundadores, ellos se alineaban en el campo de lo que llamaban tecnoprogresismo, o la tecnoprogresía, y en cambio a los biólogos los colocaban en el lado de los conservacionistas que los llamaban, es decir, amantes de la naturaleza. De hecho, para alguien que ha trabajado en ética aplicada como quienes están en el uso de la palabra, los llamaban luditas, cosa que me parece una barbaridad absoluta y completa. Y la barbaridad adicional es que se permitían decir que Francis Fukuyama era el líder de esta corriente de los conservacionistas. Cuando el señor Fukuyama lo que dijo es el fin de la historia. Y los luditas no querían ni siquiera que hubiera historia, porque querían que no pasara nada. Es decir, esto sorprende cuando uno entra en un campo quizá nuevo para darse cuenta de cuántas cosas no muy claras o concretas se pueden decir. Es decir, la estrategia de este instituto ha sido importante, de este instituto de ética y tecnologías emergentes, porque ellos han sido más o menos los que han liderado el lanzamiento de toda esta cuestión. Y la han liderado hasta el extremo de que, por un lado, se constituyeron en referente, atrajeron gente también, voy a seguir utilizando el adjetivo guay, brillantes jóvenes, filósofos, 24 años, 22 años, 23 años. Si alguien le dice que aquí que a un filósofo de 22 o 23 años puede estar en un sitio emergente y no sé cuánto, supongo que se le puede dar casi un ataque, pero eso es lo que ha pasado, eso es lo que yo veía. Y luego el objetivo era el dominio de la naturaleza y de nosotros mismos. Esto era un poco el planteamiento. Y, por otro lado, coincidían con otro movimiento que hubo a finales del siglo XX, que fue el movimiento de las tecnologías convergentes. Ese fue un movimiento en el que se implicaron filósofos, entre ellos en España, Javier Echeverría, buen amigo y colega, empezó a trabajar. ¿Y cuáles eran estas tecnologías convergentes? Surgió el SA4, las nanotecnologías, las biotecnologías, la informática o las ciencias, las tecnologías de la información y las ciencias cognitivas. Este era el objetivo inicial. Esto es por lo que respecta al lado más tecnoprogresista, mientras que por el lado de los que podríamos llamar conservacionistas, según ellos, lo que surgió es un centro que se generó en California, que es el centro para la genética y la sociedad. ¿Y qué era en el fondo este centro? Un centro de bioética. Y que es, en el fondo, un centro de bioética. Fue fundado por Richard Hays en California y lo que querían hacer es una ética y una bioética ligada mucho a la relación con los humanos. Y es lo que han hecho y lo que han tratado. Entonces, esto es lo que había esencialmente que uno podía calificar de controversia, pero no mucho más. El movimiento transhumanista que tuve que profundizar lo califiqué y está en el texto. Ah, me hubiera encantado que hubieran tenido ya el libro, pero ya sé que va a salir, porque así yo me hubiera ahorrado muchas cosas a lo mejor de las que les tengo que decir, porque haría referencia al libro. Y como yo escribí, bueno, Francisco Ralva fue enormemente generoso. Me habló de un número y yo me pasé, creo que ocho páginas. Pero bueno, lo único que hice fue que me perdonara con anticipación porque se lo envié dos meses antes de lo que le había dicho que era la fecha para enviar y luego lo mejor que pude con todas las revisiones para que el texto le pareciera agradable. No nos conocíamos personalmente. El movimiento transhumanista, cuando me puse, es para mí un movimiento ambicioso y complejo. Así lo he titulado y hay un apartado que así empieza. Movimiento ambicioso y complejo. Nada más ni nada menos que lo que quieren es transformar la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnologías ampliamente disponibles que mejoren las capacidades humanas tanto a nivel físico como psicológico o intelectual. Esto lo dijo nada más ni nada menos que este señor que llamó a filósofo White, Nick Bostrom, en el año 2005. Es decir, que no se paraba en barras. Es decir, que estaba dispuesto a ver si podía hepatar. Cuando uno se plantea esta consulta a Internet, la verdad es que en el caso ya del transhumanismo sí hay muchas cosas que a uno le vienen en la cabeza. Indudablemente, creciente repercusión social. Ya has hablado tú, Francesc, de ello. Preocupación filosófica e intelectual. Sí, pero yo diría que circunscrito a ciertos círculos. Bastante selectivo. Esto no ha sido parte ni pábulo ni extensión hacia filosofía normal. Preocupación, además, por intentar combinar el interés científico y técnico, cosa que a quien les habla le apasiona. Todo lo que sea interdisciplinar y tal ha sido mi pasión. Y mucho interés ya despertado por y para poderes y agentes socioeconómicos. La voz transhumanismo en Internet tiene un tratamiento, de hecho, se habla ya de historia, con el tema ya que aparece de la inteligencia artificial, la singularidad biológica, el crecimiento, la teoría, donde está la ética, donde están las corrientes, la espiritualidad, la práctica, la conexión con ficción y arte. Es decir, buscando todo lo que es interconexión, que es algo donde la resistencia de los científicos sociales y humanistas es casi patológica. Les molesta lo de la interdisciplinaridad y yo que estoy ahí lo sé, lo sufro. Pero estos señores, no, digo señores porque no ha habido muchas señoras. Sí aparecieron luego algunas. Y luego el debate, si esto es viable, si hay un exceso de autoconfianza, o sea, lo que llamaríamos en inglés uris, arrogancia, si la trivialización de la identidad humana es algo que puede o no ser tolerable, la división genética, es decir, plantearse cómo se puede o no con la genética ir a actuar o no a diversificar. Nadie menciona de que ahí se esté planteando conceptos como raza y eso, nada, ¿no? Aparte, ya sabemos los biólogos que, y ahora cuando escuchen ustedes eso en los medios, el concepto de raza no existe, eso se lo digo desde la biología, es decir, déjense, no existe, y la deshumanización. El origen es doble, es un origen dual. De hecho, nace en la primera mitad del siglo XX y nace precisamente desde la biología, la genética y luego con la evolución. Dos personajes muy importantes, Haldane. Haldane fue un biólogo, un biólogo evolutivo, muy famoso. Fue un hombre preocupado por la creación y la sostenibilidad de la naturaleza humana, precursor de la genética de poblaciones. La genética de poblaciones, no sé si ustedes tienen familiaridad con ello, ha sido uno de los ámbitos probablemente donde la biología ha hecho avances impresionantes. España tiene una escuela de genética del desarrollo muy buena, con Antonio García Bellido, Ginés Morata, los dos premios príncipe de Asturias, y tiene a un señor, Francisco Ayala, que no estuvo trabajando en España, que se fue a Estados Unidos, a trabajar precisamente con uno de los grandes padres de la genética de poblaciones, Teodosius Dostansky, y Ayala, desgraciadamente, ha tenido un incidente en estos últimos tiempos. Y el otro, bueno, Haldane además era una persona muy curiosa, con lo cual el transhumanismo tenía un origen ya de por sí controvertido. Haldane era un señor de un genio espantoso, un hombre muy implicado, militó en el Partido Comunista, militar en el Partido Comunista en el Reino Unido, era, vamos, como... Pero acabó enfadado ante las tonterías de Lisensko y se fue. Y Haldane era un señor que parece que no era muy cómodo de tratar. O sea, que no sé cómo el transhumanismo ha podido luego tener una triatividad... Y el otro, Julian Huxley, de los Huxley, es la persona que era otro biólogo evolutivo, amante enorme de la naturaleza, y ese sí podría haberse calificado del Vita, o sea, que quizá a lo mejor esa idea de Hughes viene de ahí, porque fue el primer director general de la Unesco, y un hombre absolutamente preocupado por el medioambiente ya en aquellos tiempos. Es decir, este es un nacimiento por ahí. Y el siguiente fue el de la futurología, con Stafandiari, que fue un señor bastante conflictivo, pero famoso, y empezaron a desarrollar, y de hecho también apareció otro joven filósofo, Max Moore, con veintipocos años, que creó el Instituto para la Estropía, que era la idea ya de hacer indagaciones acerca de qué puede hacer, a ver un poco más allá de la naturaleza humana. Era una idea que, si no producía algo que fue inmediata, hubiera tenido problemas, y fue la internacionalización. Una internacionalización enormemente británica y norteamericana, sobre todo de la zona californiana, es un poco lo que luego se ha llamado Silicon Valley, pero es ahí un poco donde surge, de hecho el Centro de Genética y Sociedad que he mencionado, también surge en California. Y crearon así la Asociación Transhumanista Mundial, que les dio bastante eco, que empezaron justo a formar grupos donde ya entraban mujeres, y a partir de ahí es cuando el transhumanismo adquiere una dimensión ya bastante estratégica para funcionar. Lo que yo encontré, y esa fue otra satisfacción, porque quien les habla es un profundo evolucionista, admirador de Darwin, y tengo a Margarita, amiga y compañera, que se dedica a comprobar cómo se está enseñando Darwin en España, a Darwin en las escuelas, etc. Y eso es algo que en el texto he tratado en profundidad, porque creo que, curiosamente, y ellos no lo saben, la evolución es algo que está íntimamente, bueno, obviamente, con Halden y con Hasley, está íntimamente ligado a todo el tema del transhumanismo. Entiendo que su trayectoria ha sido evolutiva, yo lo entiendo así, pero probablemente los propios que están en el candelero, a lo mejor en el transhumanismo, no sé si lo han pensado. No hay jamás mención a Darwin, eso es verdad, pero es algo que está muy presente. El segundo aspecto que también aparece es el de una filosofía tecnófila y futurologa, sin preocupaciones evidentes por algo que, sin embargo, está presente en las instituciones, que es la ética. Y este segundo lugar sí que se diluye y se mezcla con lo que ya planteaba Francesc, que el origen primero lo puede justificar, que es la preocupación por la biotecnología y las técnicas biotecnológicas como elementos que pueden contribuir decisivamente a que se pueda o no afrontar el tema de este deseo de modificar, cambiar, proteger la condición humana, etcétera, etcétera. Lo que justificaba plenamente que yo participara y viera la conferencia inaugural es lo que les he dicho de la filosofía de la biología en la que he trabajado mucho. El texto escrito tiene muchas referencias a todos estos avances. La enorme ventaja que yo he tenido, yo no tengo mucha suerte, bueno, la verdad es que juego muy poco a la lotería, por lo tanto es muy difícil que me toque, pero tengo mucha suerte en aquellas cosas que he abordado en la ciencia y he tenido la suerte de poder hacer cosas que quería hacer justo en los momentos que a lo mejor podía haber. Y de hecho yo participé en la creación de la Sociedad Española de Biotecnología de las empresas de Biotecnología también, Asebio, porque cuando estuve en la política científica tuve la fortuna de ser el precursor y el introductor de la biotecnología en España. Entonces, todo eso te da unos ciertos créditos y te permiten hacer cosas. He disfrutado de una plataforma en Asebio, Asebio, www.asebio.com que es la primera sociedad o asociación empresarial, nació a finales del siglo XX, 1999, que nació creando un comité científico. Creo que no hay ninguna asociación empresarial que tenga un comité científico. Y decidieron los creadores que yo fuera el presidente de ese comité y ahí sigo. Han pasado ya cuatro, cinco, seis presidentes de Asebio y yo sigo en ese comité. Y ese comité además ha tenido la oportunidad de tener una plataforma web donde yo llevo escribiendo desde 2006 en un boletín que se llama Perspectivas del sector biotecnológico donde escribo una editorial mensual. Voy por el número 130 creo ya y otra sección que propuse yo de ojo crítico para seguir haciendo escritos acerca de temas que tuvieran que ver con las emergencias de esta biología que por eso estamos en el siglo de la biología. Y bueno, pues ahí hay una cantidad de información que es la que me permite hacer un resumen sintético y señalar qué es lo que hay. Probablemente todos ustedes saben y conocen lo que es el ADN. De hecho, ahora el problema que hay y es un drama es que todo el mundo que ya se ha familiarizado con el ADN y todo el mundo habla de que está en el ADN está en el ADN el Atlético de Madrid tiene el ADN del peligro los automóviles tienen en su ADN un ADN que les permite ser más aerodinámicos todo tiene ADN y lo que a mí me ha satisfecho enormemente y voy a hacer mención a un periodista importante que además es biólogo Javier San Pedro Javier tiene una sección en el país desde hace tiempo que es de opinión y la sigue manteniendo y que ha sido un reduccionista tremendo para él la biología solo era el ADN los que creemos que hay más cosas lo pasamos mal con él pues el otro día ya escribí hace tres, cuatro días el ADN ya no es lo que era y pone justo cuando todo el mundo ahora el ADN estas cosas y tal el ADN se ha demostrado que ya no es solo el ADN algunos muchos más importantes que están en el uso de la palabra ya habían dicho que no todo está en el ADN porque los que hemos trabajado con proteínas sabemos que las proteínas son absolutamente iguales o más importantes que el ADN y algunos hemos creído que la regulación en biología es probablemente tanto o más importante que la información el ADN es responsable de la información y la regulación es todo lo demás metabolismo proteínas etcétera 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 porque ustedes tienen los mismos genes en la uña en el pie y sin embargo una cosa es uña y otra es pie ¿por qué? porque hay regulación en la expresión de los genes y eso y en el tiempo y todo eso lleva a que haya la formación de algunos órganos o no diferentes etcétera entonces bueno pues esa y que ha pasado desde que el ADN que cuando se publicó su estructura en Nature ha sido el Gran Boom y llevó al reduccionismo pues que de repente la biología que está evolucionando a pasos agigantados se ha tenido que plantear que no podía quedarse en el reduccionismo porque se perdía y han empezado a surgir de modo absolutamente con crecimiento exponencial nuevas formas de volver a intentar comprender la biología y ha surgido el concepto de biología de sistemas cuando precisamente en los años 80 el enfrentamiento y ahí sí que había controversia era entre los moleculares y celulares y los que trabajaban en organismos enteros cuando jamás se le podía pasar por la cabeza a un reduccionista molecular o celular pensar en ecología y en influencia del ambiente y por eso de repente sin embargo surge el concepto de biología de sistemas que ha hecho fortuna pero rápidamente ha habido otro paso más construir y en eso se estaban uniendo a lo que hay un poco subyaciendo en el transhumanismo la biología sintética es decir o la ingeniería no la genética la ingeniería genética la ingeniería biológica es decir a partir de piezas se puede construir genomas se puede ir haciendo una construcción y eso es otro de los grandes campos que están en ello la biología sintética ha estado en el candelero hace 3, 4, 5 años de una forma intensísima y hay mucho escrito por quien les habla en estos boletines de Asebío o en los ojos críticos en este momento la biología sintética está en el candelero en el CSIC se va a plantear la posible plataforma ¿no? Jesús y va saliendo y cayendo y avanzando pero eso es así hay bastantes páginas dedicadas a la biología sintética el otro gran problema el envejecimiento ese es el gran misterio de la biología y sigue siéndolo pero en el envejecimiento se ha trabajado mucho ¿qué se empezó? bueno por ejemplo la fortuna de encontrar un antibiótico que es la rinfapam la rinfapam caramba ya lo diré la rapamifina que tiene efectos anti-edad en cierto modo afortunadamente no se aplicaba ninguna crema ni ninguna de estas cosas pero bueno ese fue los primeros avances en pensar que la biología podía comprender algo o interactuar algo sobre el envejecimiento ¿qué nuevas facetas han ocurrido con el envejecimiento? algo en lo que una española se ha distinguido que es el tema de los telómeros los telómeros son unas moléculas que contribuyen al plegamiento del ADN y la organización están en todo el proceso que luego se va a generar en división etcétera y esos telómeros son unas estructuras que se acortan biológicamente y que según la longitud se pudo empezar a pensar que quizá jugaran un papel en el envejecimiento eso ha llevado a la concesión de un premio Nobel María Velasco que a ustedes les sonará porque desde los pocos científicos o científicas que en España son y suenan María ha estado en muchos sitios dirige actualmente el Centro Nacional de Oncología que creó Mariano Barbacín y ahí se ha planteado hay enormes discusiones porque otra de las cosas que quiero decir y declarar en ciencia no hay dogmas en ciencia hay verdades pero las verdades son evolutivas están siendo revisadas constantemente es decir es una de las fortunas que todavía existen en este mundo donde todo el mundo quiere tener como parece la idea de algo que es definitivo no en ciencia las verdades se revisan constantemente y en biología forzosamente mucho más y precisamente en los telómeros hay dudas se han creado empresas ya de momento está siendo conflictivo María ha sido promotora también de una empresa que se llama Long Life Larga Vida pero bueno eso no quiere decir pero cuando uno ve todo eso se da cuenta de qué quieren hacer los transhumanistas simplemente desde la biología la controversia es pero la controversia es desde la biología no de los bioconservacionistas porque evidentemente parece complicado a la luz de lo que vamos sabiendo que alguien pueda plantearse eso de querer hacer muchas cosas porque además porque el ADN ya no es aparte de que yo les haya dado sumariamente una idea de por qué es que se ha descubierto algo que para mí perdonen que personalice ha sido una fortuna porque cuando yo era estudiante ya me entusiasmaba Lamarck y eso no me impidía ser darwinista pero yo pensaba que Lamarck tenía cierta razón y es que bueno de repente apareció la epigenética es decir el ADN se va por eso lo dice San Pedro es que el ADN se modifica pero es que no solo se modifica por el medio ambiente introduciéndose unos pequeños residuos que se llaman los metilos CH3 tan pequeñitos que dependiendo de que se coloquen en posiciones diferentes en las bases de los ácidos nucleicos pueden dar lugar a diferencias en la regulación expresión etcétera 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 eso epigenética ya hay en este momento una empresa española que se llama Horizon Genomics que está trabajando en medicamentos basados en epigenética y es un auténtico éxito ya comercial está en bolsa está actuando en bolsa internacional la creó un científico Carlos Buesa con su mujer Tamara Maes se conocieron en Bélgica ellos querían trabajar en genética vegetal porque ahí estaba el origen de la genética y transformación de plantas con Marva Montagu pero justo lo que ocurrió fue que se dieron cuenta de que no había forma de hacer genética vegetal porque Europa no quería que se hiciera transgénicos e inteligentemente se lanzaron al tema de la salud y en este momento están triunfando vamos Horizon Genomics que es una empresa absolutamente maravillosa española nacida de la gente universitaria y estos son pequeños triunfos que evidentemente estos no van a ningún festival ni alguien los conoce pero que hay que señalarlo y repetirlo yo como no quiero pasarme voy a terminar bueno hablo de la bioingeniería y de muchas otras cosas voy a dedicar la última parte a lo que es el final del texto escrito que es algo que ha sido mi preocupación constante no sé si ustedes habrán podido percibir que yo no soy dogmático pero es que vivimos además en una sociedad que no sé quién puede ser dogmático es una sociedad que está y lo pongo así en un piélago de contradicciones constantes para empezar esta sociedad de finales del siglo XX se empezó a llamar sociedad de la información luego sociedad del conocimiento luego se le ha llamado sociedad del riesgo porque hubo que recurrir a ello como un ripec luego se le ha llamado sociedad líquida con Baumann como decía el otro día Inenariti ya no estamos en la liquidez no lo explica hay que hablar de la burbuja gaseosa es decir es una sociedad absolutamente entonces ¿cómo se puede ser? ser dogmático entonces una sociedad así con tantas paradojas bueno Turén la ha llamado sociedad postsocial el sociólogo francés es decir que ya no es una sociedad ni siquiera es postsocial es decir estamos en una sociedad muy compleja y todos los que trabajamos en estas cuestiones por lo que tenemos que plantear es y afortunadamente insistimos en ello en la importancia de dos grandes factores que son los que yo desarrollo en la parte final del texto las éticas y la cultura científica he tenido la fortuna ya les digo que es lo único que tengo suerte de poder trabajar en éticas ligadas además a la investigación científica porque así ha ocurrido no sólo ya porque yo lo quisiera sino que por haber participado en proyectos europeos en los momentos en los que Europa se preocupaba de estas cuestiones me dieron la oportunidad de poder meterme en ese tren y reflexionar acerca de ello esto me ha llevado a la idea de que magnífico Kant magnífico su imperativo categórico magnífico Aristóteles cuando dijo que hay que perseguir el bien pero claro cuando uno entra en un mundo en el que el transhumanismo es un eje absolutamente fundamental se puede hablar de el imperativo categórico hay una sola ética los profesionales ya lo empezaron a pensar porque hablaron de las deontologías y carreras profesionales crearon sus deontologías pero es que con eso ya no basta porque hay profesiones donde es difícil que se planteen a lo mejor un código deontológico el periodismo pero el periodismo está presente en cualquier interacción ahora pero si tendrán que actuar con unas éticas y habrá que hacerles pensar y por eso yo acuño un término la verdad es que soy un inútil acuñando términos no soy tan brillante como los europeos que siempre encuentran unos acrónimos impresionantes en todas sus cosas yo lo llamé interéticas tengo la obsesión de lo inter y este concepto de interéticas bueno pues va a ser difícil que lo acepte cualquier filósofo salvo quizá a lo mejor francés algunos amigos y filósofos no me riñen pero como mucho como mucho si pueden y estoy hablando de interéticas pues a lo mejor hurgan en el bolso miran a otro lado se ponen nerviosos pero bueno los filósofos aplicados lo tienen difícil pero tienen que ir pensando cada vez más que tienen que pensar en eso tenemos una gran filósofa aplicada que es Adela Cortina buena amiga paisana también se pone muy nerviosa cuando se habla de interéticas pero bueno interéticas que es que tenemos que pensar en que en todo momento tenemos que estar interactuando los agentes con éticas y si no hacemos eso vamos mal para el caso del transhumanismo creo que es evidente porque quienes están intentando ir por la vía del tecnoprogresismo pues el proyecto más importante es de Google es un proyecto secreto se llama Calico ¿qué quieren hacer? no lo sé es decir entonces tenemos que ir la ética tiene que ser fundamental pero la ética no puede ser y ahí acuñé otro concepto que mi amigo Javier Echeverría me dio un toque porque yo hablé de que no me gusta la ética de Valleta o la ética como Valleta y he dicho ética como Valleta y no ética como escoba porque la Valleta quita más porquería que la escoba y la ética se está utilizando y se ha utilizado responsabilidad social corporativa etcétera 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 como ética para limpiar como coartada y eso no puede ser tenemos que tener éticas sólidas y para eso hay que acudir a otro que también les pone muy nerviosos a los filósofos que son las éticas consecuencialistas porque claro ahí suena un poco si uno está pensando en que la ética consecuencialista al final se convierte en algo que se acerca a esto tan espantoso que ocurre solo el capital y tal porque son costes beneficios etcétera pero si uno hace algo intentando integrar que es la propuesta que modestamente hago unas éticas consecuencialistas basadas en valores y que se puedan desarrollar puede ser absolutamente decisivo para funcionar el segundo el último gran elemento es la cultura científica otra de mis pasiones donde he tenido la enorme fortuna desde que me jubilé al centro que no sé si ustedes saben lo que es es el CIEMAT Centro de Investigaciones Energéticas Tecnológicas y Medioambientales se les ocurrió porque ya tenían a una persona con una subdirección general que estaba preocupada por todos los temas de riesgo y de seguridad y cuando yo me jubilé me esperaban como agua de mayo parece y me dijeron que me incorporaban para ver si desarrollaba algo que tuviera que ver sobre cultura científica y ahí hemos creado modestamente una unidad que es la única que existe que es investigar sobre cultura científica porque desgraciadamente la cultura científica que se está haciendo es simplemente con la idea de que hay que vender la ciencia eso no es está bien pero solo y aquí se hacen cosas fantásticas pero los museos no es es investigar por qué ahora todo el mundo se pregunta que por qué fallan las encuestas porque evidentemente no se había hecho mucha investigación sobre las encuestas se había hecho investigación para intentar hacer demoscopia pero si uno empieza a comprender la importancia que tienen las emociones la psicología figuras como Antonio Damasio figuras que están tratando de intentar integrar y comprender el problema es que hay que tener mucha idea de que hay que integrar que hay que integrar porque la hibridación ha sido siempre un gran proceso que ha ayudado mucho también al desarrollo de la biología y bueno estas son las apuestas que yo he tratado de tener y ahora si me pone la última la última la única transparencia es una viñeta del Roto de hace dos días y ahí aparece el robot soy el director de recursos humanos todas las viñetas del Roto son editoriales ahí está un robot director de recursos humanos hace dos días la suerte que yo tengo la palabra que utilizo es serendipia que afortunadamente ya está aceptada por la academia yo me encuentro con ello porque estoy trabajando no estoy buscando a laza estoy trabajando me encuentro me encontré con esta viñeta y dije voy a llevar esta viñeta me parece absolutamente fantástica y estaba absolutamente imprevisto para mí que podía encontrarme con esto para cerrar esta intervención que amablemente han tenido ustedes la capacidad de escucharme muchas gracias pues muchas gracias Emilio por la presentación para empezar el diálogo me permito formularte un par de cuestiones y abrimos el diálogo a todos los asistentes que amablemente nos acompañan sobre todo respecto quizá por deformación profesional a la última parte que es abordado porque muchos de los temas del transhumanismo lo que observamos es que hay como una campos paralelos es decir los tecnólogos los biotecnólogos tienen su lenguaje su jerga lingüística su terminología y luego están los filósofos los teólogos los sociólogos como líneas paralelas donde no hay campo de intersección y por lo tanto es muy difícil lo que tú decías de interrelacionar o construir interética y en cambio en la historia del Club de Roma desde sus orígenes y en largo de su desarrollo la interdisciplinariedad es uno de los elementos que lo define y yo me pregunto por qué fracasamos tan sistemáticamente en la universidad o en el CSIC tú lo conoces como ha sido presidente a la hora de construir este terreno inter también tengo mis hipótesis pero da tu experiencia y tu autoría y tu trayectoria por qué es tan difícil construir este terreno interno que biólogos filósofos tecnólogos puedan pensar de qué manera hay que gestionar pues el desarrollo de las biotecnologías qué límites hay que plantear qué dificultades porque la experiencia es que hay como campos paralelos esta es una primera cuestión formulo la segunda y si eres tan amable contestas y abrimos ya el tema de diálogo en la controversia que realmente es una controversia que al menos en nuestro país apenas ha tenido eco a mí me gustaría como evolucionista y como darwinista aunque amigo de la mar como te has definido por dónde te inclinas es decir generalmente en las controversias uno que no quiere ser simplista adopta una postura es decir bueno pues yo me sitúo más en el terreno del bioconservacionismo que en el del tecnoprogresismo y por estas razones y lo que tendemos es a etiquetar a otros Fukuyama bioconservador Mijael Sandel bioconservador por supuesto la iglesia católica bioconservadora en cambio pues Bostrom tecnoprogresista pero bueno a título personal en esta controversia cómo te ubicarías yo mismo he pensado a título personal dónde me ubicaría pero me gustaría escucharte a ti cuál es tu postura en este momento gracias lo primero que me dices es por qué por qué es tan difícil lo inter bueno lo que lo único que puede promover lo inter es la política financiar cosas que sean inter es así de sencillo de repente han descubierto en ciertos países ya que lo que hay que hacer es algo que y perdón de nuevo por la autocita planteé una pequeña reflexión cuando tuve que hacer un un capítulo ser editor de un libro que se llamó España siglo XXI de los editores frontezanos y salustenos del campo y a mí me pidieron que asumiera la parte de biología y en la introducción yo se me ocurrió ya por reflexionar simplemente y decía lo siguiente en biología ya no tiene sentido que se hagan proyectos de investigación disciplinares esto es de 2008 tiene que ser todo inter bueno evidentemente la biotología lo ha sido la bioquímica en la que yo he trabajado yo hice además mi tesis en bioquímica microbiana juntando bioquímica y microbiología eso lo decía y la siguiente cosa es mantener sin embargo los departamentos disciplinares para dar las bases eso bueno último hace muy pocos días una cosa que he escrito para ese bio es algo que supone ya el cambio hay que cambiar libros de texto la relación entre sistema inmunitario y cerebro inmunidad y cerebro se titula el número de Scientific American y luego el de investigación y ciencia en el caso de investigación y ciencia creo que es el mes de octubre este año y el que escribe el artículo de cabecera es un señor que se llama Jonathan Kipnis y este señor su afiliación es profesor de neurociencia y director de un centro sobre inmunología y cerebro es decir este señor ha dejado de ser yo aquello que proponía ese señor es profesor de neurociencia pero su investigación es en tratar de buscar las relaciones entre inmunología y cerebro ¿por qué? porque lo están financiando porque lo están apoyando en Finlandia han decidido hacer ya juntar ingeniería y biología en la universidad de california lo mismo es lo que está funcionando y eso es simplemente por política entonces si tú dices que vas a promover investigaciones de sentido o que creas algo y por ejemplo y esto ya lo digo improvisando totalmente una fundación podría decidir apostar por crear un centro interdisciplinar para abordar temas de esta naturaleza porque claro hay que romper lo que es lo normal hay que tener en cuenta que ahora a los científicos se les está evaluando constantemente por un sistema algorítmico que es otro de los problemas el algoritmo está muy bien pero los algoritmos pues dicen tonterías o hacen o permiten hacer tonterías entonces claro si tú no pones en tu trabajo se te ha olvidado poner que instituto de filosofía del CSIC porque eres presidente del comité científico pues ese no no lo cuentan porque es que no le sale el algoritmo no eres del CSIC eso está pasando a mí no me importa ya porque yo si hago eso es para apoyar a mi gente yo estoy jubilado y para mí eso no es beneficio pero si yo apoyo a mi gente para que les den unos suplementos adicionales pues todo eso se lo quitan aunque yo haya publicado 32 artículos al año simplemente por la estupidez general porque bueno el hombre y nunca se ha dicho de la mujer es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra nunca se ha dicho la mujer no el hombre es el único animal el hombre y el hombre ayuda de algoritmos puede estar diciendo tonterías constante y continuamente aparte de todas las enormes ventajas que traiga yo no soy tecnófilo yo soy un tecnófilo brutal y con eso paso a contestar a la segunda pregunta ¿dónde estoy yo? pues en la integración llamarse tecnoprogresista es absolutamente absurdo y llamarse bioconservacionista pues es totalmente absurdo es decir lo que hay que decir yo lo que quiero es ver si puedo hacer integración si puedo comprender si puedo ayudar y evidentemente por eso está surgiendo la bioingeniería como tal y por eso están saliendo ya facultades en muchos sitios de bioingeniería por eso gracias Emilio yo querría que la palabra Serrano no a Jesús Rey es un compañero de mi instituto que cuando hicimos un seminario en mes de marzo sobre este tema yo le invité a que reflexionara y el seminario lo llamé chapoteando en una sociedad encenagada porque ya eso también aparece en el texto porque para mí la ciénaga es quizá uno de los reflejos más totales de la sociedad en que vivimos pero bueno como siempre es un placer oírte aunque tengo el privilegio de decir de oírte bastante a menudo porque bueno comparto parte de mi vida profesional contigo lo cual es una suerte para mí pero bueno eso no quita que yo creo que todos los que estamos aquí coincidimos en que es un placer y un privilegio oírte yo no quiero ni mucho menos emplear mucho tiempo porque no tengo nada que añadir a todo lo que tú has dicho faltaría más entonces simplemente voy a aprovechar esta oportunidad que me das para para introducir dos temas que a mí me parecen de los muchos que me parecen relevantes de todo lo que has comentado hay dos entre otros que me parecen bastante relevantes y que quizá bueno pues podrían servir para abrir el debate y para que tú nos dieras tu opinión también uno de ellos ya lo has comentado que es la relación entre transhumanismo y evolución de hecho ya hay estudios empíricos que aportan evidencias de que la evolución tecnológica está afectando a la evolución biológica y que de hecho nuestros organismos se están viendo afectados por esa evolución tecnológica en el caso de la evolución de nuestro cerebro entonces quería que comentaras cómo ves tú este tema y cómo crees que el transhumanismo en un futuro próximo o a medio plazo puede afectar a esa evolución humana aún teniendo en cuenta eso que has comentado de la epigenética entre otras cosas y luego hay otro tema que a mí me preocupa mucho que es el tema de la desigualdad y muy brevemente voy a retomar la definición que tú has dado antes de Nick Bostrom que dice que el transhumanismo es un movimiento cultural e internacional que tiene como objetivo final transformar la condición humana mediante el desarrollo y la fabricación de tecnologías ampliamente disponibles ampliamente disponibles que mejoren las capacidades humanas físicas psicológicas e intelectuales yo creo que en la segunda parte estaremos todos de acuerdo en que bueno parece que mejorar las capacidades es algo bueno pero a mí me preocupa el tema de las tecnologías ampliamente disponibles ¿eso qué significa? ¿van a estar disponibles para todos por igual? ¿o que eso va a crear una desigualdad que de hecho ya estamos empezando a sufrir ¿no? entonces ¿cómo ves tú ese tema de la desigualdad y cómo ves que la evolución tecnológica puede contribuir a reducir ¿por qué no? esa desigualdad o por el contrario a aumentar simplemente quería introducir esos dos bueno lo que pasa es que yo preferiría ya que la gente interviniera entonces quizás si me permites me reservo y eso lo retomo al final si a mano viene para que pueda haber intervenciones desde el público ¿qué van a ser? levanten la mano formulación breve y si quieren decir el nombre así nos conocemos si es tan amable Hola soy María Novo de la Catedra Unesco de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la UNED hay conceptos que quienes hemos estudiado ética hace muchos años no sabemos cómo aplicarlos a esta realidad del transhumanismo yo quería pedirte que reflexionaras en alto sobre los conceptos beberianos de la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad y cómo se podría desde cómo se podría desde ahí si no que pudieses reflexionar en alto sobre la posible aplicación de un análisis crítico del transhumanismo a partir de los conceptos beberianos de ética de la convicción y ética de la responsabilidad yo no sé si en este momento es viable un análisis desde sus planteamientos que nos han servido históricamente en muchos momentos históricos para dilucidar dilemas y bueno quería saber cómo lo ves tú bueno muchas gracias María bueno es otra de mis pasiones lo de la ética de la convicción y la responsabilidad yo creo que en beber sin saberlo se estaba planteando el concepto de interéticas y es normal porque lo que distinguía es convicción para unas profesiones responsabilidad para otras yo creo y eso lo he tenido que aplicar porque sí vamos con temas a veces políticos porque claro lo que distinguía beber era que la convicción era más del científico y la responsabilidad más del político y yo lo que he empezado a comprobar es que hay muchos políticos que tienen unas convicciones muy fuertes el problema es que no sé si las ejercen con responsabilidad entonces creo que es una necesidad de nuevo de que la convicción sea algo que haya que asentar muy firmemente sobre la base del diálogo y no del aislamiento y la responsabilidad hay que ejercerla mirando al otro a los otros con el valor de la empatía como principio esencial entonces es el juego este que yo hablo de las interrelaciones y creo que Weber está de plenísima actualidad para poder pensar sobre ello y que en el caso del transhumanismo habría que examinar a Nick Bostrom precisamente si alguien fuera el jefe de recursos humanos robot o ser humano le voy a preguntar a Bostrom que cómo afrontaría él ese tema buenas noches mi nombre es Andrés Graces estupendo la intervención interesante todo a ver con el tema de la política es que yo pienso que en el fondo los políticos en realidad saben bastante poco de todo esto que está y que se viene es inevitable yo podría añadir a las cosas que ha comentado por ejemplo que y eso es algo que dentro del transhumanismo y a pesar de que yo me identifico bastante con el transhumanismo y sobre todo con lo que tiene que ver con la extensión de la vida en forma saludable así sea con terapias génicas o lo que sea en conectar nuestros cerebros a la nube y eso viene o sea lo que llaman Brain Computer Interfaces tenemos a Elon Musk con la empresa Neuralink tenemos a Brian Johnson con la empresa Kernel hay varias de esas y el argumento por ejemplo yo conozco el argumento de Elon Musk y bueno resulta más o menos razonable él dice hombre la inteligencia artificial que él no es un programador pero conoce mucho de eso porque para tener coches autónomos hay que ver cuánta inteligencia artificial tiene eso allá adentro él le preocupa que en unos 10 o 15 años esto sigue avanzando en la forma como lo ha venido haciendo y más ahora que además con la computación cuántica cuando se abre un universo de nuevas posibilidades el ser humano si no hace algo algo radical pasará a ser irrelevante porque es que las máquinas serán capaces de hacer todo más rápido mejor que los humanos y lo que él ha dicho es bueno si la inteligencia artificial es nuestro enemigo únete al enemigo y es lo que pretende es conectar los cerebros a la nube y de esa manera poder procesar nosotros no tener que estar consultando un móvil una con un ordenador sino que directamente en el cerebro pues todo viene rapidísimo pero por otro lado claro yo me imagino por poner un ejemplo simplista en una entrevista de trabajo dos personas hay uno que está conectado a la nube y el otro no pues cuando le pregunten a uno lo que sea pues bueno yo creo que ha tomado la idea un poquito si hay alguna reflexión sobre este particular lo que usted plantea es enormemente interesante además veo que es usted un transhumanista ilustrado lo cual le honra bueno yo lo que creo es que creo vamos en términos evolucionistas creo que como también han dicho los transhumanistas que quieren hacer una evolución artificial eso ha sido otro de los objetivos que más o menos han diseñado no sé lo que quieren decir con evolución artificial la evolución y esto en cierto modo estoy contestando a lo que planteaba Jesús sí porque nos están haciendo evolucionar con las tecnologías nos están haciendo evolucionar el problema es hacia qué campo hacia qué camino hacia qué senda nos están haciendo evolucionar porque lo que hay que hacer esencialmente que creo que es algo que no sé si las máquinas serán capaces de reflexionar para tomar decisiones porque ese es el debate que hay ahora con los coches automáticos siempre se plantea la duda de si va a atropellar porque va y está allí un señor y allí una niña a dónde tiene que ir el coche eso ya se plantea como duda y lo están planteando hasta los propios fabricantes ya ha salido Nature ya ha salido tal yo no sé si será capaz de reflexionar es decir ganar el ajedrez al mejor ajedrecista del mundo yo creo que las máquinas van a poder las máquinas van a van a poder lo han hecho lo han hecho y a mí las máquinas me están imbecilizando pero yo como soy tecnófilo tengo que apostar por ello pero obviamente a mí escribir los artículos que hago para Asebio cuando tenía una secretaria fantástica yo escribía a mano o dictaba y aquello se pasía cuando ahora tengo que ir yo con dos dedos escribiendo pues yo lo que hago es escribir a mano escribo cada vez peor y luego pasarlo pero bueno estoy poniendo un caso extremo pero quiero decir quiero decir que lo pongo como caso extremo porque es la diferencia y además los correctores que los sigo manteniendo por masoquismo siempre ponen lo que no deben toman opciones estoy ahora jugando mucho porque me con SMS y Whatsapp tengo que escribir ya en el móvil la palabra que me ponen ni después de todo el tiempo que estoy ya trabajando con ellos aciertan más que en un 2 3 o 10% como máximo luego siempre ponen una imbecilidad que tengo que volver atrás y borrarla es decir creo que reflexionar tomar decisiones es decir si estamos viendo cuán inepto es el hombre incluso en eso de tropezar en una misma piedra y tenemos esa condición pues yo me temo que las máquinas van a y si alguien lo meten en la nube que es lo que están consiguiendo que la gente esté en una nube porque ya porque ya se sabe y eso es verdad y acabo de escribir un artículo cuando vi algo que podía escribir basándome en datos que se alteran capacidades cognitivas no quiere decir que se haga más tonto no se hacen otras pero evidentemente no puedes desarrollar igual tu evolución en un momento en que tú para evolucionar tenías que leer reflexionar en un momento en que te está llegando una llamada por teléfono 52 mensajes no no sé qué y si alguien se ha vuelto histérico en dando gritos entonces claro eso es muy diferente porque el entorno y el ambiente y ya lo sabemos también los evolucionistas afortunadamente es que la cultura y el medio ambiente son mucho más importantes o igual que los genes y eso ya lo han dicho los evolucionistas yo me he alegrado muchísimo y así es así léanse un libro de Mark Pagel que se llama Conectados por la cultura este señor es un evolucionista que lo que defiende allá a Mancha Martillo 450 páginas que la cultura es decisiva y que dice Pagel que toda la cultura en la evolución ha sido tribal y el último capítulo del libro lo dedica con sentimiento y preocupación a las grandes urbes porque dice y no se atreve que van a hacer las grandes urbes en la evolución las grandes urbes las grandes urbes no estoy hablando ya porque Pagel no había pensado probablemente con las tecnologías de una información que te llega del modo no sé cuántos en fin todo eso entonces quiere decir que los seres humanos lo que tienen que hacer es pararse en algún momento empezar a reflexionar y empezar a regular porque la regulación ya lo he dicho y no lo tengo que volver a repetir es más importante que la información sin regulación no seríamos los seres humanos que somos seríamos mostruitos otros a lo mejor mejores en otras cosas pero no seríamos nosotros ¿Hay alguna pregunta? Si está la verdad Gracias yo claro pensando escuchándote gracias Emilia ha sido un placer claro a mí se me ocurre pensar que al final la especie humana es transhumanista por definición es una cuestión de grado simplemente porque al final la tecnología es decir la anestesia es tecnología que ha mejorado afortunadamente la vida de la gente no estaba al alcance de todo el mundo en un principio los antibióticos tampoco aquí durante la guerra se compraban los que podían en chicote y eso era una tecnología que salvaba las vidas etcétera lo que ahora nos parece que todo todo el avance tecnológico anterior despreciable en comparación con lo que eso nos avecina imaginémonos el momento de descubrir la rueda de montones de cosas entonces al final claro yo creo que estamos abocados como especie está en nuestra esencia no en nuestra esencia ese cierto grado de transhumanismo es decir el querer descubrir y encontrar tecnologías que nos produzcan bienestar y en eso hay una mayoría de seres humanos a los hechos me remito es decir donde estábamos y donde estamos claro el punto está en entender que al final es una cuestión de grado o también de entender a través de esa cultura científica decías la decisión de hacia dónde quiere ir la evolución la evolución no está escrita en ningún sitio vaya donde vaya irá esas esas reflexiones y en su momento esas cortapisas tienen que ver mucho más como decías con la ética al final con decir en el momento presente y con los humanos presentes y con la igualdad que deseamos esto sí o esto no y poco más porque al final es imparable totalmente de acuerdo Isabel por eso por eso inteligentemente los países que han querido progresar han hecho una apuesta muy fuerte por sus centros regulatorios la FUTENDRAG administration de los Estados Unidos ha sido reconocida porque funcionaba fantásticamente es decir la regulación es decisiva y además todas las personas que han trabajado en centros regulatorios en Estados Unidos han sido fichados por grandes empresas porque les interesaba precisamente ahora en cambio lo que quieren fichar es grandes abogados porque van a tener pleitos es decir el problema de la industria farmacéutica es que cuando fichaba señores y señoras que procedían de los centros regulatorios era un éxito desde el momento en que fichan a alguien que procede de abogados es porque están temiendo que van a tener pleitos o cuando el director es alguien que procede del business history se convierte en que no le importa sacrificar a 1500 empleados para que los los inversores se beneficien el problema es ese pero eso son todo decisiones humanas el problema es que tenemos que pensar reflexionar reconocer quien merece la pena defender la regulación no decir que eso va contra la libertad la libertad es al contrario agredida si no hay regulación es decir hay que quitar muchos mitos pero son porque quieren solo consumismo si estamos dominados por la visión del consumo por el desastre de tal por deforestar por no sé qué pues bueno pues iremos en esta vía pero la gente no quiere reaccionar ante eso porque ya esta gente si se ha hecho hedonista y no ludista porque al menos los luditas los luditas tenían una cierta reflexión porque pensaban el consumista es difícil yo he conseguido detectar cuando hacíamos encuestas sobre el uso de transgénicos que cuando tú le preguntas a la gente sobre transgénicos y la pregunta tiene un componente técnico en la encuesta hay un 40 o 50% que dice saben o contesta cuando la pregunta es de orden consumista el porcentaje baja hasta el 10 o el 7% es decir que nos están predisponiendo somos más predispuestos probablemente por algún proceso de supervivencia o lo que sea a consumir que y alguien inteligentemente va por ahí pero eso hay que balancearlo la siguiente sí Andrés Ortega soy del Real Instituto del Cano escribí un libro sobre robots y soy comisario de la exposición que hay en el espacio telefónica sobre el transhumanismo yo pienso para empezar que si se puede hacer se hará y que si no se hace nos ganarán las máquinas con el tiempo pero que aquí hay un problema de diversas regulaciones y diversas éticas y que a lo mejor el científico chino que cambia una carga genética tiene otra ética que el científico europeo que lo hace y eso me lleva a dos tipos de transhumanismo uno que cambia la condición de algunos humanos temporalmente y otro que cambia la condición humana o por lo menos la condición de algunos grupos humanos y eso va a la base yo creo de la desigualdad real cuando se producen cambios que mejoran el humano pero que son hereditarios o cuando se empiezan a producir ahí se producirán realmente o se pueden producir enormes desigualdades y yo creo que la desigualdad mayor que hay en la vida es la desigualdad de longevidad y no hablemos ya de eso que se habla de la inmortalidad Interesante yo no tengo muchos comentarios que hacer estaría esencialmente de acuerdo pero disentiendo que es siempre lo que uno tiene que hacer en cierto modo en ciencia yo creo que que usted acierta bastante en el diagnóstico pero yo creo que en el transhumanismo bueno para empezar estamos llegando a una aberración se está haciendo propaganda de una empresa que quiere criogenizar cadáveres para que resuciten dentro de 100 años o sea pensemos analicemos brevemente esto es decir van a criogenizar cadáveres van a cobrar 200.000 euros y retrotraen a 100 años la posibilidad de que se produzca el beneficio es decir estos ya habrán desaparecido no habrán ni siquiera necesitado irse a un paraíso fiscal es decir pero la gente está tragando y los medios de comunicación como locos todos 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 es decir señoras señores pensemos reaccione usted cuando está haciendo una entrevista y reaccione rápidamente y dígale oiga usted vamos no pues si todo esto es por eso hay que hay que introducir elementos de reflexión y no esta obsesión simplemente de conseguir objetivos que verdad eso ha sido siempre si efectivamente hemos estado y cuando utilizamos la palabra progreso que luego hemos decidido no utilizarla tanto es porque estaba metido a los científicos y hablábamos de progreso científico ahora tratamos de ser los que queremos reflexionar de no hablar de progreso científico en todo caso de desarrollo que también tiene sus inconvenientes pero bueno pero es evidente y eso es el proceso evolutivo siempre es un proceso que va pero claro si sabemos que la cultura y el ambiente cada vez influyen más ahora tenemos que ser mucho más cautelosos porque cuando solo estaban los genes vale jugamos a la lotería cultura y ambiente y ya lo sabemos y además se está produciendo porque los los chavales probablemente van a tener un pulgar diferente que el del panda porque porque bueno yo soy incapaz de funcionar a esa velocidad y creamos totalmente incapaz aparte de que haya sido un manaza siempre pero bueno no 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 entonces todas estas cosas claro que van a influir pero si si a la vez pensamos como ha ocurrido casi siempre que esto ha ido con regulaciones incluso con debates incluso a veces con debates conflictivos como por ejemplo fue todo el tema de la revolución industrial que condujo pues a que surgieran sindicatos y esas cosas porque había que ver que pasaba con los obreros y ahora hay que hacer algo que sea coexistiendo porque hay un término precioso que se llama coevolución y lo que tenemos que hacer es cada vez más coevolucionar con lo que estamos desarrollando con lo que estamos pensando por eso hace falta mucha cultura científica en el sentido este de decir que hay que que hay que saber mucho para poder hacer como yo les he dicho también a la gente que hace política científica para hacer política científica hay que saber un montón a lo mejor para hacer política económica igual tengo mis dudas pero eso es simplemente porque soy un escéptico de la economía esta que nos han querido introducir pero bueno hay que saber mucho lo que no se puede es pensar que uno porque haya hecho no sé qué cosa o porque haya hecho un máster de segunda clase puede ya dominar el mundo hace falta mucha reflexión hace falta mucha intergeneracionalidad hace falta mucho intergénero hace falta mucha complementariedad de muchas cosas Emilio si quieres responder a la primera tenemos que ir cerrando bueno cuando Jesús hablaba de desigualdad la desigualdad la desigualdad está se ha hecho solo con la crisis económica se ha exacerbado la crisis mal gestionada mal o bien gestionada lo ha determinado en este momento lo dicen mis amigos economistas a los que aprecio Stiglitz Krugman lo que sea todo lo dicen hay un 1% que tiene el 99% de riqueza y el resto es otra cosa tú como esclavizas creando una adicción de consumo haciendo la gente en fin si es fácil si toda la gente lo sabe cada vez la gente sabe más los de marketing y en publicidad saben más y más de ciencia cognitiva y de psicología tú crea adicciones ya lo he leído 350.000 en una cosa de estas de Change una persona me reclamaba que yo firmara porque hay 350.000 jóvenes que ya padecen de ludopatía en España antes tú ibas por la glorieta de Bilbao y solo había bares ahora ya hay casas de juego de estos de apuestas quien te televisa el fútbol que yo sigo pues veín que es la casa de apuestas los que pagan eso como se arregla políticas decisiones que la gente reclame sus derechos pero que también piense e insista en el peso que tiene lo que nos caracteriza como humanos que son muchos valores reflexión y hasta eso tan sencillo del sentido común gracias Emilio hay preguntas lo sé el ciclo va a continuar de aquí 15 días si Dios quiere el día 24 tenemos otra conferencia pero antes de terminar quería dar la palabra al vicepresidente del capítulo del Club de Roma si dos cosas meramente informativas una el francés no lo sabe todavía el día 24 no podemos tener la sesión porque no tenemos a nuestro ponente porque le han convocado a un tema el día 25 y esto ha hecho que yo había pensado que cuando vinieran ustedes hoy les podamos repartir un guión de todas las fechas que tenemos comprometidas en las cuales van a ir apareciendo los distintos ponentes entre ellos la profesora Blasco va a venir creo que a mediados de abril o algo así o sea queremos darle una lista para que ustedes sean una idea pero me parece más importante recordarles que estas sesiones nosotros las grabamos y las grabamos un poco por cierta seguridad porque nos podemos encontrar con la sorpresa de que luego alguien diga que el Club de Roma ha dicho que el transhumanismo está enfrentado con el Papa Francisco y la verdad es que ustedes hemos visto que no lo hemos mencionado salvo ahora o sea que simplemente no es por un desarrollo científico sino simplemente pero en este caso concreto yo les aconsejaría que visualicen la conferencia del profesor Francisco Ralva el 4 de octubre porque él plantea un marco él hace un marco del ciclo que es tremendamente interesante y donde aparecen temas como los temas de la desigualdad aparecen ahí explicados y aparece incluso el germen de esta controversia que tan magníficamente nos ha explicitado Emilio intenten verlo porque esto les permitirá tener por así decirlo el marco conceptual en que queremos movernos en el ciclo y yo voy a aplicarme y voy a ver si consigo cerrar esto no lo sabe el director del ciclo si consigo yo es que soy un apoderado taurino que juego mucho con que a veces hay cogidas y hay que utilizar a los sobresalientes taurinos pero yo en este caso debido a las navidades está un poco lento y no he acabado de cerrar los programas y los carteles de las corridas de este ciclo de transhumanismo les advierto que yo no tengo ninguna afición por los toros pero creo que los toros han impregnado mucha cultura y mucho lenguaje en nuestra patria incluso creo que algún antepasado de don Andrés se expresaba también sobre la fiesta nacional muchísimas gracias por su asistencia véanse la conferencia del profesor Torralba véanse la conferencia y las preguntas que ustedes han hecho porque nos va a hacer nos va a obligar a que después de este ciclo tengamos que hacer un nuevo ciclo y sobre todo porque en el nuevo programa del Club de Roma el Club de Roma que está totalmente perdido porque yo creo que desde 1972 no ha conseguido ligar un informe multidisciplinar e interdisciplinar o sea yo creo que aquello se acabó con el informe de los límites al crecimiento está verdaderamente desconcertado ante el tema de la complejidad y en el programa de acción que ha salido de la Asamblea General de Octubre ha dicho muy alegremente vamos a hacer un programa de emergencia climática eso con las cosas que conocemos pienso que es bastante plausible pero ha dicho también que va a empezar a estudiar cuáles serían los fundamentos de la nueva economía esto ya se imaginan ustedes que es un poco más complicado pero en una especie de salto mortal triple pues ha dicho pero tenemos que pensar en la nueva civilización con lo que hemos oído aquí esta tarde ustedes creen que tenemos capacidades los del Club de Roma y ustedes viniendo a estos debates de intentar ver los lineamientos de esta nueva civilización yo creo que vamos a tener que seguir abriendo debates e intentar ayudar a que el Club de Roma en esto de la nueva civilización meta al transhumanismo porque hasta hace poco no lo metía muchísimas gracias y nos vemos en las próximas sesiones gracias aplausos 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 aplausos